hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial en esta oportunidad vamos a trabajar el nudo para cierre de las pulseras un nudo corredizo también se conoce con este nombre este tutorial va a estar trabajado con el nudo plano pero también existe nudo de barril que lo tengo pues también en otro de mis vídeos entonces básicamente los materiales que necesitamos van a hacer el encendedor tenemos unas tijeras tenemos dos trocitos de cinta esto para quienes están iniciando aprendiendo esta técnica importante que lo trabajen de esta manera para que lo vayan practicando y se les vaya facilitando luego con la práctica bueno vamos a suponer que esta es la pulsera y este que es el hilo con el cual voy a hacer el cierre normalmente para las pulseras trabajo con 20 22 centímetros entonces iniciamos tomando y supongamos que está la pulsera y la tomamos de esta manera con una punta hacia arriba y la otra punta hacia abajo tomando de esta manera vamos a ubicar una cinta en la parte superior y vamos a ubicar una cinta también acá en la parte inferior así bueno voy a acercar acá un poco finalizando el vídeo les voy a enseñar cómo lo trabajo normalmente sin necesidad de emplear estas cintas si tienen un palito vamos a dar altura acá a estos hilos para que el hilo pase más fácilmente por debajo de estos hilos iniciamos pasando el hilo con el cual vamos a hacer el cierre por debajo de estos hilos tomamos acá de las dos puntas con el fin de igualar la cantidad de hilo que tenemos del lado izquierdo como la que dejamos del lado derecho entonces acá solamente lo he pasado por debajo vamos a iniciar con el hilo de la izquierda lo tomamos y lo pasamos sobre estos hilos de el centro haciendo una especie de cuatro miren está pasando sobre los hilos tomamos el hilo de la derecha ahora y pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar pasa por debajo de los hilos base de estos hilos base de la mitad y diagonal sale por la argolla que hemos armado del lado izquierdo entonces sale por esta argolla tomamos de las dos puntas acomodamos el nudo arriba como inicié con el hilo de la izquierda ahora voy a trabajar con el hilo de la derecha siempre debemos ir intercalando entonces con el de la derecha ahora pasa sobre los hilos base haciendo una especie de p acá pasando por encima tomamos el hilo de la izquierda pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar pasa diagonal por debajo de los hilos base y sale por la argolla de la derecha tomamos de las dos puntas acomodamos el nudo arriba que es importante ir asegurando de una vez acá el nudo de modo que no quede tan apretado pero tampoco puede quedar tan suelto entonces ya trabajamos izquierda derecha ahora vamos de nuevo izquierda hacemos lo mismo hacemos una especie de cuatro pasando sobre los hilos base tomamos el de la derecha pasa por encima de este hilo pasa por debajo de los hilos base dentro de la argolla de la izquierda tomamos de las dos puntos y puntas y llevamos hacia arriba vamos de nuevo con el de la derecha que hace una especie de p pasando sobre los hilos base tomamos el de la izquierda pasa sobre este hilo pasa esta punta por debajo de los hilos base dentro de esta argolla tomamos de las dos puntas y acomodamos el nudo entonces si por algún motivo no saben cuál es el hilo que sigue si el de la izquierda o el de la derecha entonces a medida que vamos haciendo el trabajo acá vamos observando que se van armando unas argollas de los lados entonces acá veo dos argollas acá este hilo no tiene argolla el que tiene la argolla la última argolla es este hilo voy a mostrarles acá entonces para que lo puedan apreciar mejor este trabajo que lleva acá es el mismo que lleva acá entonces acá vemos dos argollas este hilo sale de la argolla última que hemos hecho este hilo no tiene argolla este que tiene esta argolla es el que sigue en este caso sigue el de la izquierda que es el que tiene la argolla este no la tiene entonces tomamos el hilo de la izquierda pasa sobre estos hilos de la mitad tomamos el hilo de la derecha pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar pasa por debajo y diagonal saliendo por esta argolla así tomamos de las dos puntas y llevamos el nudo arriba tomamos entonces esto lo trabajamos la cantidad de veces que deseamos podemos hacer una vez más este nudo tomamos ahora el de la derecha que hace una especie de p pasando sobre los hilos de la mitad tomamos el de la izquierda pasa por encima de este hilo y pasa por debajo de estos hilos bases centrales y sale por esta argolla tomamos de las dos puntas y llevamos arriba entonces esto lo trabajamos la cantidad de veces que deseamos podemos hacer una vez más este nudo ya depende pues del trabajo que ustedes estén realizando del diseño que estén elaborando de que de cuántos centímetros lo desean dejar básicamente acá o en el nudo anterior ya lo podríamos estar dejando y bueno vamos a soltar este trabajo en este momento revisamos que los hilos se deslicen perfectamente como les decía no pueden quedar tan asegurados si están muy asegurados acá tratamos de acomodar para soltar un poco y si están muy sueltos entonces tratamos también de asegurar porque si no pues la pulsera se va a soltar a medida que la estemos usando entonces esto es importante que a medida que vamos haciendo los nudos vamos a ir dejando asegurada para finalizar cortamos dejando una pequeña pestaña la forma de sellar entonces protegemos estos hilos si y con el encendedor y la llama azul cuando digo la llama azul es la primera que sale acá en la base si no la que está arriba porque miren que la de arriba sale como amarilla la azul es la que sale acá entonces con la llama azul es que quemamos y sellamos cuando les digo que sellamos lo que debemos procurar es que la punta se adhiera al trabajo que hemos realizado esto es lo que hace que quede bien asegurado tiene que adherirse no solamente quemar la punta y dejarla así sino adherirla sellarla muy bien entonces también hacemos esto mismo dejamos una pequeña distancia y quemamos de la misma manera y bueno lo de la llama azul lo hacemos con el fin de evitar que se oscurezca tanto el hilo y entonces de esta manera finalizamos con este nudo de cierre miren que acá se puede deslizar perfectamente ahora como normalmente lo trabajo en mis tutoriales pues y la idea es que ustedes lo puedan hacer más adelante de esta manera es tomar la pulsera de la misma manera con una punta hacia arriba una punta hacia abajo pero la sostenemos de esta manera para esto es para evitar las cintas entonces vamos ahora el hilo lo pasamos por debajo de los hilos base tomamos las dos puntas igualamos y y sostenemos así tomamos el hilo de la izquierda pasa sobre los hilos base sostenemos acá tomamos el hilo de la derecha pasa por encima de este hilo pasa por debajo de los hilos base entra por esta argolla tomamos la punta sacamos el hilo tomamos de las dos puntas y queda armado este primer nudo el primero es el más digamos que es difícil de cierta manera pero ya los siguientes se hacen más fáciles entonces ya teniendo este nudo como iniciamos con el de la izquierda vamos con el de la derecha hace P pasando sobre estos hilos tomamos el de la izquierda pasa sobre este hilo que acabamos de pasar pasa por debajo de los hilos base y dentro de esta argolla es el mismo trabajo solamente que sin las cintas vamos así tomamos de nuevo el de la izquierda pasa sobre los hilos base el de la derecha sobre este hilo por debajo de los hilos base dentro de la argolla tomamos las dos puntas vamos ahora de nuevo con el de la derecha que hace una especie de P pasando sobre los hilos base tomamos el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base por debajo de los hilos base por dentro de la argolla así vamos de nuevo con el de la izquierda vamos de nuevo con el de la izquierda y de nuevo con el de la derecha entonces miren que es el mismo trabajo solo que lo estoy trabajando sin las cintas así y de igual forma cortamos y quemamos entonces bueno si este tutorial ha sido útil para ustedes los invito a que se suscriban a mi canal déjenme sus comentarios una manito arriba si les ha gustado los invito a que visiten este otro vídeo del cierre con nudo de barril les voy a dejar ese vídeo en la descripción de este vídeo y al finalizar este vídeo también por acá les va a aparecer entonces nos vemos en un próximo tutorial muchísimas gracias por estar conectados con mi canal chau 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 Gracias por ver el video